Hola, mi nombre es Pia, soy del octavo B. Mi nombre es Maite y también soy del octavo B. Hola, mi nombre es Emilia y soy del octavo A. Hola, mi nombre es Daniela y soy también del octavo A. Nosotras, como representantes del curso octavo en general, venimos a hacerle una entrevista a Wailon Warren, el cual tuvo una estadía en Estados Unidos y fue un ex alumno de este colegio. Nuestra compañera Pia va a partir haciendo sus preguntas. Mi primera pregunta es para ti, ¿en qué curso llegaste a este colegio? Yo llegué en cuarto básico. ¿Hay alguna cosa que te haya marcado en este colegio que tú recuerdes? Me gustó todo el colegio en general y los compañeros que tuve son muy buenos, fueron muy simpáticos y me llamó mucho la atención cuando regresé de todos mis estudios afuera este año y vi que todo estaba cambiado, entonces eso me llamó mucho la atención. Wailon, ¿de qué manera te preparaste para mudarte a estudiar? ¿Ya sea aprendiendo idiomas, sobre la cultura, costumbres o incluso sobre cómo funciona la educación en otro país? Primero que todo tuve que dar como cuántas pruebas para postular a Estados Unidos. Era el SAT el grande, que es como el equivalente de la PSU de Estados Unidos, más pruebas de asignatura que yo tomé historia y tomé cuatro idiomas, chino, francés, español y turco y TOEFL, que es la prueba de nivel de inglés. Con todo eso, ahí puede postular. Afortunadamente saqué un puntaje, el puntaje más alto de todo Chile de ese año, que fue el 2016 y con ese puntaje logré entrar a la UCLA, que es la Universidad de California de Los Ángeles. Adaptarse no es difícil porque desde chico he estado viviendo en muchos países. Yo soy de China y llegué a Chile a los, más o menos a los ocho o nueve años, más o menos. Y también en todo ese tiempo estuve trabajando part-time en distintas partes de Chile y en Perú, en Argentina. También fui a Francia y Turquía, así que no me cuesta nada adaptarme. Y además hablo desde más o menos la enseñanza media de aquí en el colegio. Ya empecé a aprender otros idiomas, particularmente francés y turco. Entonces no cuesta nada adaptarme. Yo te quería preguntar, ¿cómo lograste, si lograste en verdad crear lazos con compañeros, profesores, a los lugares que has visitado en tu día? Y si es así, si sigues comunicándote con profesores, compañeros. Sí, todavía me comunico mucho con mis compañeros de aquí, del colegio, de UCLA y también de la Universidad de Oxford, que después me fui para allá. Y me he hecho amistad con muchos amigos de distintos países y a veces voy a esos países a visitarles cuando estoy de vacaciones. Con tu llegada al colegio se marcó una etapa importante, ya que nuestro colegio realizó un convenio con la comunidad china y con ello muchas niñas y niños vinieron a estudiar al colegio. Cuéntanos cómo fue eso para ti. Bueno, para mí eso fue una experiencia muy buena porque yo me recuerdo cuando yo llegué recién al colegio, aparte de los pocos estudiantes chinos que habían aquí, casi nadie conocía la cultura china y casi nadie estaba como bastante interesado en aprender chino o la cultura china. Pero después, cuando hicimos el convenio para abrir cursos de chino mandarín y de cultura china, me di cuenta que mucha gente está interesada en nuestra cultura. Entonces, eso me hizo sentir muy orgulloso de todo eso. Si tú tuvieras que describir brevemente tu aprendizaje en nuestro colegio, ¿qué destacarías? Yo destacaría todo porque me ha preparado mucho para muchos de los conocimientos básicos para dar todas las pruebas que yo tuve que dar para entrar a Estados Unidos y después a Inglaterra. No sé qué destacaría particularmente, pero todo me ayudó. Queremos saber sobre qué experiencias tuviste sobre tu estadía que nos quieras compartir, obviamente. UCLA yo diría que fue el mejor periodo de mi vida. O sea, yo al principio pensaba que, como UCLA, ustedes saben que es una universidad muy como top a nivel mundial. Yo al principio pensaba que iba a ser muy difícil y iba a ser muy como estricta, pero no es así. UCLA, o sea, UCLA como te dan algunos, ¿cómo se llaman? Deadlines, como plazos. ¿Así se decía en español? Sí, plazos, pero si tú manejas bien tu tiempo, puede claramente terminar todas tus tareas y todos tus trabajos antes del tiempo y hay mucho que divertirse. UCLA está al lado de la playa, literalmente. Entonces, cuando no tenemos nada que hacer, nos quedamos en la playa todo el tiempo. Y además, en UCLA yo tuve dos oportunidades de ir a intercambios, una en Turquía y una en Francia. Y ahí fui, aproveché de viajar, conocer muchos lugares, Estambul, París, todo. Y después yo me fui a un posgrado en Oxford de Gobernancia Mundial y Diplomacia. Y ahí conocí a muchos profes y compañeros que trabajaron en la ONU y trabajan en todas esas instituciones como súper cool que todos conocemos en los textos escolares. Y eso fue una experiencia muy importante para mi carrera también. Yo quiero saber qué sentiste luego de graduarte de cuarto medio, irte a viajar a Estados Unidos, volver y encontrarte con la noticia de que todas las personas que te ayudaron en tu crecimiento ya no estaban y habían personas nuevas. Sí me sorprendió que muchos de los profes que me hizo clases ya no están aquí y al principio yo no tenía los Facebooks y contactos del otro profe, entonces sí me sentí un poco perdido. Después viendo que el colegio ya todo está cambiado, todo nuevo, mira toda la infraestructura nueva aquí, igual estoy como alegre por eso, porque está bien ver el colegio seguir progresando. Y este colegio me da mucho orgullo. A los niños extranjeros en sí les cuesta el idioma de este país. ¿Cómo fue tu experiencia en la asignatura de lenguaje? Eso fue una experiencia muy distinta a la de los otros. Por favor no repita mi experiencia. Es que cuando yo recién llegué a Chile lo que mis papás hicieron fue en el tercer día de mi llegada me metieron a un colegio. No este, era al principio era otro colegio. Me metieron a un colegio y ellos se fueron a China. Así que yo tuve que aprender español sí o sí para, no sé, sobrevivir en el colegio. Así que así aprendí español como dentro de unos 3 o 4 meses. Bueno, al principio me iba mal el lenguaje también, pero después, bueno, a mí me gusta mucho la literatura. Entonces después de leer todos esos libros, ahí comencé a descubrir la, ¿cómo digo?, la belleza del lenguaje. Entonces ahí me empezó a ir bien y después ya en media ya soy como uno de los primeros en mi curso en lenguaje. Guaylon, ¿y tú en qué momento decidiste ir a Estados Unidos? Bueno, yo decidí ir a Estados Unidos en media porque al principio yo quería estudiar sobre la arqueología y relaciones internacionales. Y en Estados Unidos y en Europa están las mejores universidades para eso. Desde muy chico ya yo quería trabajar en una organización internacional, así como la ONU o ese tipo de organizaciones. Ahora, Guaylon, que ya te has probado y terminaste tu etapa como estudiante, ¿cuáles son tus aspiraciones o metas que tienes para tu futuro, para tu próximo trabajo? Ahora estoy postulando a varias posiciones en la ONU, en distintos departamentos de la ONU. Ojalá que pueda entrar. También estoy postulando a otros lugares como el gobierno de China, porque soy ciudadano chino, no puedo trabajar en el gobierno chileno. Y varias otras posiciones en instituciones internacionales. Generalmente a esa dirección voy. ¿De qué importancia tú crees que tuvieron tus padres en tu educación y tu progreso de vida en lo que has llegado hoy en día? Mis papás de partida son mucho más talentosos que yo. Ellos son bastante liberales en ese sentido. Ellos no me han puesto mucha presión en tiene que ser exitoso eso ni nada. Pero como ellos en sí mismos son muy exitosos en la vida. Entonces yo me siento, si yo no tuviera el éxito, el nivel de éxito que tienen ellos, yo me sentiría vergüenza. Entonces no es una presión directa que ellos han puesto, sino que yo mismo me he puesto mucha presión porque ellos son demasiado brillantes. Sí. Por ejemplo, mi mamá, ella estuvo, ella al principio en China, trabajó en el juzgado supremo de China. Y después ella estuvo en una empresa de publicidad en China que era uno de los top 3 de China, de todo China en su tiempo. Y mi papá, por ejemplo, él estuvo en la CCTV que es la televisión nacional de China. Era periodista de documentales y estuvo mucho tiempo recorriendo todo China haciendo documentales. Y aquí él fundó la primera clínica mixta que es de medicina occidental y oriental. Ellos mismos son personas muy esforzadas y muy brillantes en ese sentido. Entonces, si yo no saliera tan brillante como ellos, me daría vergüenza salir a hablar con la gente. Bueno, Guaylan, mi última pregunta. ¿Qué recuerdas de tu paso por el colegio? ¿Cómo te lo imaginabas? Es que fue hace mucho tiempo. Yo estuve en un colegio que no era tan bueno. Eso he conectado a mi experiencia con aprender español. ¿Se acuerdan que cuando mis padres me trajeron aquí, al tercer día ellos volvieron a China y me metieron a un colegio para que aprendan español rápido? Y cuando ellos volvieron, tres meses después, lo primero que me dijo fue, si quieres volver a ver a tu familia en China, si quieres volver a viajar a China, tienes que aprender español y tienes que entrar a un colegio así bueno. Entonces, con ese pensamiento postulé a este colegio y entré. Eso fue en 2008 y ahí fue mi primer viaje a China. Luego de tu gran experiencia, ¿qué beneficios crees que te trajo a estudiar en Estados Unidos, tanto personal y profesionalmente? Bueno, personal sería que conocía a muchos amigos de toda parte, literalmente de toda parte del mundo. Y también conocía a muchos profesores muy destacados que sin ir a Estados Unidos, yo solo los vería en los nombres, en la página, en internet o no sé. Pero yo conocía en persona a todos esos profes, a varios como figuras famosas. En UCLA existen muchas organizaciones estudiantiles, que varias son como orientadas a carreras y participé en muchos de ellos. Yo fui el cofundador de una escuela de idiomas dentro de UCLA. O sea, no es parte de UCLA, pero es como fundado por estudiantes y dependientes de UCLA. Con eso gané mucha experiencia pedagógica, enseñando idiomas a estudiantes y también capacitando profes. Tuve la oportunidad de hacer los intercambios y parte de la razón que después la Universidad de Oxford me aceptó es que yo fui a UCLA. Ya fue una plataforma muy importante para subir más. Ahora nosotras sabemos un poco de cómo fue tu experiencia en el exterior. Nosotras queríamos saber si tú te sientes preparado para cumplir tus metas. Bueno, académicamente yo sí me siento preparado, pero igual, no sé, entrar a la ONU o esta organización internacional es un nivel muy distinto. Y también estudiar y trabajar es muy distinto. Necesitaría prepararme más psicológicamente en entrar a un ambiente totalmente distinto a lo que me había acostumbrado. Mi última pregunta es, ¿tú viajaste a Estados Unidos solo con una posible barrera de comunicación? En este sentido, ¿consideras que el inglés que has aprendido en nuestro colegio, en tu ex colegio, te ha servido para los viajes a Estados Unidos, viajes internacionales que has tenido? Eso sí, me ha servido muchísimo. Incluso me ha servido muchísimo para preparar el SAT y todos los exámenes que tuve que dar para entrar a Estados Unidos. El nivel de inglés en el colegio es muy bueno, en mi opinión. Con eso terminamos todas las preguntas. Muchas gracias por abrirte con nosotras, responder nuestras preguntas. Bueno, una pregunta que no es una de las que está anotada. ¿Cómo te sientes ahora que volviste a Chile? ¿Y si te gustaría quedarte a vivir allá en Estados Unidos? Eso va a depender de dónde quede para mi trabajo. Lo más probable es que venga a Chile más frecuente de vacaciones. Probablemente no trabajaría en Chile. Trabajaría más en Estados Unidos o en Europa o en China. Terminaríamos con esta entrevista. Y bueno, muchas gracias de nuevo por compartir sobre tu experiencia con nosotras. Y eso. Para mí mi experiencia, como primera vez entrevistando a alguien tan importante, la verdad es que es increíble poder abrirse con una persona con esa capacidad que tiene, muy profesional. Y nada, una experiencia increíble. Mi experiencia, sinceramente, fue maravillosa. O sea, al saber solamente los conocimientos que entrega este colegio, me siento muy orgullosa en el colegio que estoy. Entonces, no sé, al ver personas tan importantes y lo que están logrando con sus vidas gracias al colegio, para mí es muy increíble. Y bueno, yo me sentí muy bien haciendo esta entrevista, me sentí muy cómoda. Y eso. Yo en verdad, es la primera vez que hago algo así. No sé mucho en este tema, pero en verdad me sentí muy bien compartiendo con mis compañeras, con nuestro invitado presente, que es importantísimo para nuestro colegio. Y en verdad me dan hartas ganas de seguir con esto y apoyar a todos en el colegio. Bueno, yo también me sentí increíble entrevistándolo, porque para mí me inspira él. Porque creo que es un gran ejemplo a seguir en mi vida. Y eso, me sentí también muy cómoda en la entrevista y espero repetirlo de alguna vez. En UCLA habíamos tenido simulaciones de entrevista y yo pienso que ellas se la hicieron de una manera muy profesional, incluso mucho mejor de las simulaciones que nosotros hemos tenido en Estados Unidos. Entonces, esperan que sigan adelante con este proyecto. Es un proyecto maravilloso. Que ustedes tengan mucho éxito en este proyecto. Muchas gracias. Sí. Infinitas gracias por compartir tu experiencia con nosotras. Y bueno, eso. Gracias. Gracias.